Hay una desesperación que se muestra en diversas instancias. Hoy lo vimos también en la reunión que hubo en el Polifórum Cultural Siqueiros, en la que originalmente las figuras centrales eran Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa. Hoy solo asistió Labastida Ochoa. Cuauhtémoc Cárdenas no asistió, los organizadores dijeron que no había podido llegar a tiempo al Polifórum que está en Insurgentes Sur de la Ciudad de México, pasando el viaducto. No es que a las 11 de la mañana o a las 10 estuviese demasiado cargado el tráfico para no poder llegar ahí, a menos que hubiese habido otro impedimento para el propio ingeniero Cárdenas. Así estuvo Francisco Labastida Ochoa, que como lo escribí yo en la columna Astillero, lo que puede usted leer este lunes en La Jornada, pues yo decía, híjole, Labastida Ochoa es justamente el ejemplo de lo que ya no se quiere, de lo que se repudió en el pasado y de lo que no puede proponerse como oferta de cambio y de mejoría para el país. Pero mire y leo la nota que hoy está publicada en el portal de La Jornada bajo la firma del periodista Roberto Garduño y ahí dicen alguna lista de los que estuvieron presentes. Francisco Labastida Ochoa, que ya le dije, fue gobernador de Sinaloa, fue el primer candidato presidencial del PRI que fue derrotado por Vicente Fox Quesada precisamente y luego se conoció de la triangulación delictiva de fondos del gobierno federal de Pemex al sindicato petrolero para que a su vez se los diera a la campaña de Francisco Labastida Ochoa para esa campaña en lo que fue un acto que no fue castigado, que no fue castigado ni Labastida Ochoa ni nadie de su equipo, sino que solamente se castigó al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, con una multa que en su momento equivalía a unos 90 millones de dólares a aquellos precios de aquel, a la cotización cambiaria de aquel momento. Estuvo José Narro Robles, que fue rector de la universidad, pero era un PRIista con tal vocación que quiso ser candidato presidencial PRIista en 2018 y peleó y batalló y demás cosas y que sigue teniendo una postura que es una postura contraria a lo que los tiempos políticos actuales requieren. Dante Delgado, que es el principal, el principal orquestador de todo lo que estamos viendo y déjeme ver si puedo ser claro en esto. Lo que hoy vimos, que ni siquiera le dieron mucha vuelta a que las iniciales no coincidieran, porque lo que hoy se presentó, se argumentó y se dijo por parte de los organizadores que era México Colectivo, MC, México Colectivo, MC, que son las mismas iniciales mayúsculas, las siglas de Movimiento Ciudadano. Entonces déjeme ver si puedo ser preciso en esto. Lo que hoy anunció este grupo, que muchos de ellos son exburócratas políticos que ya no tienen presencia, personajes que no tienen mucha inserción en lo que es Vapor México y que hoy están buscando una vía alterna. Otras organizaciones, esas llamadas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, que en muchos de estos casos, pues francamente, me parece que hacen tareas conforme a sus propósitos y ahora pues se insertan en este proyecto que, y ahora sí, ya lo dije dos veces, déjeme entrar a lo que quiero señalar y me he retrasado una y otra vez. Este es un proyecto de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Darse tiempo para poder negociar una candidatura presidencial única en la que MC y Dante Delgado no estén forzados, condicionados y en desventaja porque Vapor México ya fuera avanzado en esto y estuviera presionándolo, como lo hace Claudio X. González, que dice que el propósito central ahora es incorporar al MC a la batería de partidos de Movimiento Ciudadano. Con esta maniobra, con este decir, pues no son, este no es un movimiento partidista, es un movimiento de ciudadanos, no tenemos una ideología partidista, peleamos por México, queremos luchar por México. Son frases. Esto es un movimiento político que busca darle tiempo a MC y a Dante Delgado para que puedan decir que primero tienen que consultar a la sociedad, consultar a la población, hacer movimientos para ir sabiendo qué es lo que quiere e ir integrando planes y planes y planes que usted lo recuerda en la etapa periodista. Uy, las campañas políticas estaban cargadas con los planes que hacía el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el IEPES. Su reproducción en los estados eran los CEPES, Centro Estatal de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, que acompañaban las candidaturas a los gobiernos. ¿Qué hacían? Pues acumulaban todos los datos, estadísticas, estudios, hacían reuniones con los expertos y hacían el diagnóstico de que las cosas que estaban mal y las cosas esplendorosas que se podían hacer. Y todo quedaba ahí arrumbado para que a la siguiente campaña volvieran a retomar y decían esto está muy mal, esto ya no hay que hacerlo. Mira nada más el diagnóstico de lo que se necesita, el diagnóstico de lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, lo que tenemos y lo que teníamos siempre es que pues un poco como decía Carlos Marx, el problema ya no es interpretar la realidad, sino transformarla. De diagnósticos estamos hasta el moño, que las cosas están mal. ¿Qué se necesita mostrar para decir que han estado mal, que las dejaron mal y que continúan en un proceso difícil de recompostura? No se necesita mayor cosa. Pero ¿con quiénes se van a hacer esos cambios? Con los que estamos hablando, con Dante Delgado, que es el gran ganador de todo esto, Diego Valadez, que fue un personaje siempre participante en Avenido, pues con los gobiernos priistas, constitucionalista, que como muchos de estos intelectuales, pues aportan ideas, hacen discusiones y se acercan a un político en una cierta coyuntura y a otro y a veces alcanzan algún cargo gubernamental o en alguna instancia ciudadana. Y ahí van caminando. Patricia Galeana, que también, bueno, ahí hay una relación personal, pero Patricia Galeana, que es historiadora. María Teresa Uriarte, que es la esposa de Francisco Labastida Ochoa. Ivonne Ortega, que fue gobernadora a nombre del PRI en Yucatán, dejando problemas de gastos no explicados y acusaciones diversas. Sobrina de Víctor Cervera Pacheco, que fue un cacique yucateco priista de larga historia. Francisco Barnés de Castro, que como rector de la UNAM quiso subir las cuotas a los estudiantes y generó una revuelta que lo puso luego de patitas en la calle. José Ramón Martel, un político priista, pues, ¿qué le digo? Beatriz Pajés, José Ramón Martel López Portillo, por ejemplo, es su apellido, su segundo apellido, López Portillo. Beatriz Pajés, que es de este grupo que converge en Atípical con Carlos Alasraqui. Es Salomón Chertoripsky, también de historia relacionada con gobiernos anteriores, panistas. El general en retiro, Jorge Carrillo, supongo que Jorge Carrillo lea, que fue gobernador de Morelos. Alejandro Chanona, Carlos Flores Rico, también priista, exdirigente de lo que se llamaba el Movimiento Territorial. Natividad González Parás, exgobernador priista de Nuevo León. Y el exministro José Ramón Cosío, entre otros. Pero estuvieron también ahí, pues, diversos personajes que conforman esto, en lo cual dijeron que tratan de inaugurar un nuevo comienzo. Sus diversos puertos de arribo serán quienes los imaginen y construyan, tan plurales como México mismo. Bueno, pues, eso es. El argumento central de la convocatoria, dice la nota de Roberto Garduño en La Jornada, sostiene que lo importante es pensar y conversar en colectivo un México posible y diferente, unido en un propósito superior a toda parcialidad. Sí, nada más que la política activa se hace con partidos que son parciales, que presentan sus puntos de vista a los ciudadanos. Y los ciudadanos le dan su voto a esas parcialidades para que la parcialidad mayor pueda ejercer la representación en los términos que la ley les plantea. Y ahora, pues, estas voces quieren conversar en colectivo y con un propósito superior a toda parcialidad. Sí, claro, porque hoy están fuera del poder, porque hubo un movimiento social que los dejó fuera y hoy dicen hombre, pues no conviene que nomás unos cuantos. Hay que platicar todos, hay que hacerlo en colectivo. Híjole, de veras los pristas que están allí cuando tuvieron el poder, los panistas que están ahí cuando. Joséfina Vázquez Mota, que estuvo también ahí, bueno, de veras se ejercieron en colectivo y pusieron por delante el propósito de eliminar las parcialidades. Si a partir de que Felipe Caldeón Hinojosa se hizo de la presidencia de la república de mala manera en 2006, se excluyó cuando menos a la mitad de los partícipes en la elección de ese año, según las cifras oficiales. Según las cifras oficiales, la mitad de México habría votado a favor de Andrés Manuel López Obrador y la otra mitad por Felipe Caldeón, según las cifras oficiales. ¿Cuál fue la diferencia? 0.56 por ciento a favor, según esas cifras de Felipe Caldeón. El México que vimos a partir de 2006 reflejó esos dos Méxicos con una diferencia del 0.56. No, claro que no. Llegó Felipe Caldeón y llegó Genaro García Luna y llegó el ya difunto secretario de Gobernación nacido en España. Y dijeron esto es nuestro, esto es nuestro, ganamos de adiós y se excluyó a los que ya estaban excluidos, a los que nunca han tenido participación. Entonces, me parece que vale la pena reflexionar sobre todos estos temas.